hola amigos hoy les voy a hablar sobre el ruswell dyne de 1982 sin marca de seca que podría valer 600 dólares en 1982 la casa de philadelphia produjo por error una pequeña cantidad de monedas de 10 centavos sin una marca de seca ya que desde 1980 philadelphia empezó a poner su marca en sus dyne este error se produjo gracias a un empleado que no pudo agregar la marca de la seca en un troquel anverso tradicionalmente los empleados perforan la marca de seca en el troquel que luego son inspeccionados y aprobados si éstas son normales o descartados si contienen algún error o falla en este caso la omisión de la marca de seca pasó desapercibido y miles de monedas de 10 centavos de 1982 salieron de la casa de philadelphia ese año las monedas de 10 centavos sin marca de seca fueron descubiertas a finales de diciembre del mismo año la mayor concentración de estas monedas con error estaba en el área de ohio donde se encontraron aproximadamente ocho mil a diez mil de ellas muchas de las monedas con error se las dio como cambio a los visitantes en el parque de atracciones sedal point adicional a este caso con el tiempo aparecieron otras en circulación en boston en agosto de 1983 en pittsburgh se volvió encontrar un gran lote de estas monedas aproximadamente tres mil a cinco mil piezas además también en estas monedas se encontró dos variedades una de cuño fuerte que se distingue por excelente calidad en la acuñación y una de cuño débil que se denota claramente por tener el número 2 borroso los precios promedio que han llegado a tener estas monedas según la psgs en un grado bajo 76 dólares y en el grado más alto sin rastros de circulación 600 dólares estos valores son promedio en base a los datos de las subastas registradas por la psgs recuerden que se cree que aún existen muchas que aún no han sido descubiertas y siguen circulando así que a revisar sus colecciones y por qué no también sus bolsillos y bueno no olviden compartir el vídeo para que lleguemos a más personas si quieren estar en contacto conmigo recuerden que pueden visitarme en mis redes sociales el link está abajo en la descripción hasta la próxima mis amigos